El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna. Esto es, esto es Tudas, gracias. Carpincho nomás. Hola amigos, hola compañeros, ¿cómo están? Acá con el Carpincho, que siempre viste que el Carpincho me hace preguntas y yo le tengo que contestar. El Carpincho me dice, pero, escúchame, ¿qué le tengo que decir a los, a los, ¿cómo se dice? A los Morila, que me dicen, que me dicen, che, pero este país se saca adelante trabajando y ustedes los peronchos, los cucas, no sé qué, hacen paro, no quieren trabajar. Y entonces, bueno, ahí nos ponemos a pensar, nada más y nada menos que en la descripción de la situación actual, que es un poco lo que estábamos diciendo a lo largo del programa. Que este gobierno lo que ha hecho es destruir, más o menos en promedio, un 30% de la actividad. Y un 30% de la actividad destruida en tan solo 3, 4 meses, significa haber destruido empleo. Haber destruido cientos de miles de empleos. Cientos de miles de empleos. Además, destruir el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones y todos los ingresos, también significa que menor consumo, porque si la gente no tiene plata, obviamente el consumo disminuye. Y si disminuye el consumo, disminuye la actividad, disminuye la producción, por lo tanto también disminuye la generación de empleo, sino por el contrario. Se destruye el empleo, se destruyen las ganancias empresariales, se destruye la financiación del Estado, por lo tanto el problema del déficit fiscal, sobre el cual tanto insisten estos mentirosos que están en el gobierno, insisten tanto, y en realidad todo eso va en detrimento del déficit fiscal y del empleo. Entonces, lo que sí se hace cuando, en todo caso, la clase obrera organizada, junto con los sindicatos, la Confederación General del Trabajo, etcétera, etcétera, todas las organizaciones, hacemos un paro que es justamente defender el trabajo. Porque queremos construir un país trabajando. Pero si este gobierno lo que hace es destruir el empleo, entonces no queda otra que hacer un paro y decir, che, queremos trabajar, no queremos que sigas destruyendo el empleo. Eso, por un lado. Por otro lado, me parece importante también destacar algunas cuestiones sobre las cuales miente, por ejemplo, el presidente de la Nación, el vocero presidencial, etcétera, ¿no? Cuando vuelven a hablar de que el país tiene decadencia, 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 decadencia. Y en un momento ya, a veces dicen 80 años y a veces dicen 20 y pico de años. En realidad la referencia es muy clara. Cuando dicen 80 años es porque no gustan del peronismo. Y cuando dicen 20 y pico de años, lo dicen porque en enero del 2001, perdón, en enero del 2002, se deroga la ley de convertibilidad. Lo que llevó la ley de convertibilidad, o sea, durante los noventas, aquel modelo de Cavallo, que bueno, que llevó Cavallo con Menem, con De La Rúa y De La Rúa con Bullrich y con Sturzenegger, llevó a la Argentina a la peor tragedia socioeconómica que existió hasta ese momento. Con 27% de desocupación, 160% de endeudamiento externo en monedos extranjeros, 60% de pobreza. Bueno, y entonces, ¿qué nos dicen? ¿Que lo que vino después fue un desastre? O sea, que fíjense cómo sistemáticamente mienten, engañan, y lamentablemente nosotros lo que tenemos que hacer es comunicar, informar todo esto. Porque si no, por ahí mucha gente dice, uy, ¿qué pasó hace 20 años? Ay, entonces la convertibilidad era buena porque no tenía inflación. Sí, no tenía inflación porque tenía el dólar anclado por la caja de conversión. Pero la apertura económica, la libertad para el sistema financiero, la libertad comercial, la libertad para que las empresas extranjeras que entraron con las privatizaciones retiren toda la plata sin limitaciones. De hecho, el decreto ley de Menem de aquel momento, de 1989, dice que el gobierno va a evitar las reglamentaciones que sean necesarias como para facilitar, facilitar, así lo dice, facilitar la remisión de utilidades de las empresas extranjeras operando en el país. Bueno, todo ese modelo económico, que es lo mismo que mi ley, que es lo mismo que la dictadura, todo ese modelo económico lo que hace es destruir el empleo, ¿sí? Entonces, y cuando nos viene con el cuento de la inflación, la otra cosa sobre la cual quería insistir hoy, cuando nos viene con el cuento de la inflación, esto lo recordamos siempre, ¿no? Es decir, dos formas de desacelerar la inflación son, una es congelar el tipo de cambio, congelar el precio del dólar. Y eso, ojo, no lo están haciendo porque quieren bajar la inflación, lo están haciendo porque el poder financiero tiene sus colocaciones en pesos a altas tasas de interés y el poder financiero, vale decir, uno de los sectores que son los jefes de mi ley, los jefes de este gobierno, lo que van a hacer cuando quieran es comprar dólares para sacarlos del país, para fugarlos libremente en total libertad y cantando viva la libertad. En este momento tienen sus colocaciones en pesos a altas tasas de interés. Por lo tanto, el dólar no puede subir, porque si el precio del dólar sube, los perjudica a ellos que son los jefes de mi ley, ¿se entiende? Y la otra que están haciendo es generar un aumento de la pobreza como jamás en toda la historia de la humanidad ocurrió. Creo que en ningún lugar y momento del mundo subió en tan solo cuatro meses del 45% al 60% la pobreza. Bueno, lo hizo este gobierno de mi ley. Y bueno, pero a pesar de todo eso, están los tarifazos reprimidos, parte de los tarifazos reprimidos, parte de los tarifazos en acción, que eso va a seguir impactando en los niveles de precios. Yo creo que aún así, aún así, no van a conseguir desacelerar la inflación y aún así, esto, según mis cálculos, les tendría que explotar en la mano. Y por otro lado, deseo que así sea, porque este gobierno responde a los intereses del imperio, pero no del imperio solamente de Estados Unidos y Norteamérica. Responde a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, económicas y financieras, como por ejemplo lo que siempre hablan de Elon Musk, Elon Musk, Elon Musk. Lo que quieren venir es a robarnos todas las empresas. Hablan de las empresas deficitarias, no. Pero las que nos van a comprar son todas las empresas que son eficientes, que son maravillosas nuestras empresas. Arsat es maravillosa, Aerolíneas Argentinas es maravillosa, YPF es maravillosa productivamente y además financieramente, porque son superhabitarias. Entonces, estas empresas lo que van a hacer es venir a venderlas. Por eso, a este gobierno lo tenemos que cortar cuanto antes. Yo tengo mucho miedo de que desarmen el país, de que lo disuelvan y de que vendan la patria. Así que, organicémonos. ¿Por qué? Porque la patria no se vende, compañeros.